esta que en el palco, no es broma, en ningún momento y ahora una comparsa de escaditino, recordar ahora tus tiempos de chirigotero infantiles y juveniles él escribe también además para quien nos esté viendo a través de Metropolitana Televisión es el encargado de hacer la música de las chirigotas del canijo por si alguien no lo sabe, nosotros se lo comentamos yo he añado casi nada está en la agrupación esta, las chirigotas de Cádiz, el año pasado eran los diligentes y creo que es una foto, si no me equivoco una compañera de la tele, está en forma de póster en el centro de las tablas del falla travieso, estamos llegando a la pierna, pero no lo tengo claro creo que es la cabeza de Agustín Bravo venimos de muy lejos y son de paz a visitar este planeta venimos con la paz, pero no por esta sino por esta yo siempre había escuchado que cae mucha grasa y me propuse del tirón atravesado a la galaxia activisé el ayuntamiento y aparte justo delante Y el primero que me encuentro es un tal Vicente Sánchez Una fuente con luces en San Juan de Dios han puesto Lele por culo a Ere, que ya tenía aeropuerto La estrenamos con el OVNI y nos vino del carajo Que además de aterrizar, nos pegó un lavo a los bajos ¡Ay, qué tranquilo! ¡Qué tranquilo! ¡Qué tranquilo! Para los de mi centenario pondrán más seguridad Porque vienen los ministros, no nos vayan a robar El candado de la rotonda yo lo voy a coger pa' mí Pa' ponérselo a mi OVNI por si viene un delgarí ¡Uh, uh, uh! Ya llegaron los traviesos, ya llegaron los traviesos Para acharte cuatro ojitos, ¿dónde está el cuarto? ¿A quién es eso? Ya llegaron los traviesos, ya llegaron los traviesos Para acabar con el mundo no traigo láser ni bombardero Hemos pensado que es mucho mejor Trae dos clones de zapateros Ya llegaron los traviesos, ya llegaron los traviesos El canijo de Carmona con ese cuerpo y con esa forma Se piso a su platillo volante y cogió el morde de una rotonda Ya llegaron los traviesos, ya llegaron los traviesos Del parco al ayuntamiento, hemos abducido un montón de gente Y no nos vamos a llevar ninguno porque no hay vida inteligente Ya llegaron los traviesos, aprovechate chiquilla Que tengo un freno de mano que a mí me llega hasta la rodilla Ya llegaron los traviesos Los maciezos Presentación de la chirigota Los traviesos Que vienen con caja, bombo y platillo La chirigota de José Carlos Patrón El año pasado, quien la recuerde Seguro se recordará esa diligencia Que iban del lejano oeste Y la verdad es que estuvieron muy bien Y bueno, la presentación además muy graciosa también, ¿no? Tino, usted Sí, la presentación muy chirigotera Y la verdad que el año pasado se quedaron en preselección Y yo creo que fue muy justo, ¿sabes? Pues fue una chirigota que estuvo muy bien Y además hizo reír bastante Es un grupo joven Pero yo creo que del año pasado me parece Que no son todos Creo que se han mezclado con compañeros Que tenían anteriormente de otras agrupaciones Sí, efectivamente, tío Esto, la gente que sabe más Y no el Google 2, ¿eh? Porque el Google 1 es ella Hay que ver tipo tu chirigotero, ¿eh? Sí, sí, sí Con la fregona por detrás Y qué detallitos que nos está mostrando Ese chalequito Qué bonito con las estrellitas Estás sembrada, estás sembrada No, han dejado sin vaso la máquina del café Yo que estoy me acordando todavía del papelón de Chocoday De la última chirigota, Agustín Está muy bien ¿Premió al tipo ahí? Sí Pues te lo llevan ¡Adiós! Aunque tú nunca me has visto a mí Aunque tú nunca me has visto a mí Yo llevo más de dos mil años orbitando tu planeta Aunque tú nunca me has visto a mí Yo a ti sí te he visto crecer Sobre la tierra, hombre Este es muy hombre Porque puede pensar Por poseer la inteligencia Si a un hombre aquí se le mide Maldita sea por su conciencia Hombre Hombre Aún engañando a todo un pueblo Por unos focos miserables Para poder tener tu riqueza Hombre, no hay quien se manche a la mano Con la sangre de otro hombre Por defiende una bandera Hombre Es mucho más que esa ileta Un hombre no le vende armas de guerra A un pai que vive postrado en la miseria Un hombre nunca le pega a una hembra Y a esas personas que no tienen nombres Aquí se les llama hombre Tan solo puedo decirte ¡Qué vergüenza del planeta! 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 El planeta pasado desde la Chirigota Y ellos desde su platillo volante Dino Agustín Pues define lo que es un hombre Pero si son así no les gusta Sí La verdad Está bonita, está bonita Me gusta mucho Y la música La verdad que al principio La música Me metía en el tipo Buscando así melodías Que tuvieran que ver Que te den Que te recuerden algo así Como Y muy bonita La música pasado es preciosa Un tipo al principio Encuentra tercera frase Una cosa así Esas películas de De marcianos Que estamos acostumbrados a ver Bueno yo no tanto Ni que hubiera una Todos los días en la tele ¿De verdad? No Pero si es un marciano simpático Sí, sí Mira mi marciano favorito Una serie que Tus padres no se habían ni conocido Maite Cuando yo ya la veía Mi marciano favorito Mi madre y mi padre Te van a venir a dar un beso Porque son unos críos Hay que ver Cuando se trabaja una chirigota Y se presenta una chirigota Aquí en el Falla Aunque sean grupos nuevos Si saben Cómo transmiten en el Falla No imagino que haya No imagino que haya más dolor Que besaría la princesa de tu casa Y no regrese No imagino que haya más dolor Que el de buscar tu corazón Y no lo encuentre Marta ¿Qué duro ha sido este camino sin ti? ¿Qué duro el ir cada mañana? Mira los fríos a los ojos Y que no me diga que hay yo contigo Marta ¿Qué duro es verlo con pinchao? ¿Qué duro es verlo? ¿Cómo mienten y cómo inventan los más nacidos? Marta Si tu foto está arrugada Y si le clava mi uña Pues de rabia y de potencia Pues es ¿Dónde tenéis la conciencia? Hoy no pretendo llegar con mi letra Al corazón de los que aquí se encuentran Hoy solo quiero gritar mi sentencia Que si algún día sufrieran mi carne Lo que esos padres pasaron Me tomaré la justicia Con esta misma don mano Con esta misma don mano Segundo paso OLE De nuevo el tema de Marta de Castilla Agustín Tino Tomarse la justicia con las propias manos No está demasiado bien La verdad que no La verdad que la silicota Defiende el repertorio con uñas y dientes Y la verdad que las dos letras Le gusta mucho al público Y tienen que estar contentos Tienen que estar bastante contentos Yo creo que ellos se lo están pasando también bien Que eso es importante Me llama la atención Forillo negro Pero este año estamos viendo Un agujero negro Este año en el Falla Ya hemos visto dos o tres agrupaciones Que no ha sacado ningún tipo de frillo No sé si era por la crisis Por toda la crisis Sí, bueno Hubo una de la patera Pero bueno, eso estaba bien traído Sí Porque era generalmente Estos viajes se desarrollan por la noche Ah, ya De África a España o a Europa Y ahí tenía todo el sentido Ahí me cuentan que hay alguien Que pidió el otro día Un forillo cualquiera Le dijo a Miguel Ángel Fuerte Le dijo, no Si es que los forillos se los llevan Cuando terminan la agrupación Y no voy a decir que agrupación es Tenemos un telón negro si lo quieres Y por lo visto dicen que sí ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué arte, Antonio! ¡Qué arte, Antonio! Ganarle que tú bailando Serás un mito Seguro que tú ese arte Tú lo has mamado desde chiquitito Ay, cómo mueve las manos Y taconea ese chiquillo Que cuando lo veo bailando El sombrero yo me quito Que parece por mi madre Que está el gachón matando mosquitos Estaba en la playa Yo con mi parienta Y mismo Antonio Canales De rodillas me un sofocado La pobre de mi parienta De lejos es que no me una pejeta Me dijo, mira el canale Está llenando una colchoneta Venimos de conquistar De conquistar muchas galaxias Muchas galaxias No hay de qué Una exigente de cinco Se saca cosas de su ovario La rubia no tiene un chocho Tiene por mi madre un fombo de armario Mira si lo tiene grande Y yo te juro que no es aero Que cuando se hace un chequeo Y no quiero sorrinarios Le puede montar adentro El ginecólogo cuatro andamios A la Sonia baby Me la enroque un día Y la lleve yo a mi casa Pa' su cuerpo darle alegría Cuando estaba yo en el tema Y entre las piernas le metí mano Le saqué el cuadro Los mojosos La madre de Marco Una viejón se barco la ro La lámpara del fallo Y la hija del albano Venimos de conquistar De conquistar muchas galaxias Muchas galaxias No hay de qué Los dos cumple Se repate el estribillo Un cintino Muchas galaxias Está buena Qué bueno Qué bueno Y al pobre Antonio Canales Le han dicho De toda Mi mujer que no ha venido Una peseta Dice que está bichando Una colchoneta Antonio Canales No se repite Nada Nada Han descrito Todo tipo de cosas Menos lo que estaba Realmente haciendo Que estaba hablando Por un micrófono Eso consiste Lo que estaba haciendo Y del segundo cumple Me gusta que han sacado Cosas que estaban Totalmente olvidadas Y dice El cuadro Los mojosos Tú fui a tener tiempo Hace que desapareció Y de verdad El barco la ha roto El mundo preguntando No sé dónde está el barco la ro También la he encontrado ellos La verdad que han sido Dos cumples Una tanda de cumples Bastante buena Tino Tobar Autor de la comparsa Fiorado Cero Y también autor De la música De la chirigota del canijo Te damos las gracias Por estar esta noche En el palco de Onda Cádiz Sabemos que te tienes Que ir al ensayo Porque yo creo Que vaya a ensayar Para cuarto Me da a mí Esto es paso a paso El que se quiere saltar Los pasos Se está equivocando Ah primero Yo no digas nada Que ya lo decimos nosotros Tino Tú no te preocupes Yo creo que estamos En cuarto Y en semifinales Mínimo Mínimo Yo quiero pasar a cuarto Y ya con eso te confuro Y en cuarto que repasó Semifinales Y en semifinales Y en semifinales Hay que repasar la final Y al final que regan Y querrá volver El año siguiente Pero igual me queda un cuarto Muchísimas gracias Tino por estar Gracias por tu trabajo Muchas gracias Y un, dos, tres Vamos a saltar Toma Que va A pua Yo no soy de esos marcianos Que atacan a los humanos Y tienen la voz ahí Hola soy un marciano Y vengo a darle coba a los humanos ¿A quién? A los humanos O me la coge con las tres manos O me la coge con las tres manos Soy un marciano Y en los grupos de los humanos Y los que fumáis Y los que fumáis del moro Ustedes Ustedes Se vayan a destruir Solo tengo que meterle en el platín Y una coordenada Para poder llevar a cabo Una misión muy complicada Pi, 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 pi Pi, 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 pi Pi, 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 pi Pi, 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 pi Coderada, patirazón y abonro ¡Ahora aceptamos! Negativo, negativo Se han tirado muchos humanos Pico, pico, pico Como el Dionis Agoyao en el quicio De mi gran platillo A la habitana Le veo el gran adillo Y si llevan farda Yo con disimuro Uy, me agacho pa' verle Su lado oscuro ¡Papa! ¡De la ferida de Siguaca! La catedral de Tucadi Es tan bonita Es tan bonita Y yo vira pa'lante Que va a shockar Con la campana ¡Pi, pi, 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 pi! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Que tú re que frías A la campana Que tiene gai ¡Ay, ay! Los muertos del monaguillo ¡Ay, ay! Coge la otra cuerda Que va a dejarme Sin el frenillo ¡Ay, ay! Hay marciana La que tiene tres ojos Y orejas Tiene lo menos veinte No me pidas por tu madre Que te compre unos pendientes No hay carmiento Que todavía estoy pagando Da aquella vez Que quede con otra La en mitad La en dos cinco días Y a puta Tenía diez bocas Si no has visto un marciano Bailar sevillana No, tampoco, tampoco Sevillana Si no has visto un marciano Bailar sevillana Y te gustaría verlo Te va a quedar con las ganas Te va a quedar con las ganas Paratío Un extraterrestre Que se llama Ene Este que tenía Ete o hay No habéis Que iré Las manos Este día Te va Impilada ¡Fanís! ¡Fanís! Menorito bajo, viene pa' quitarnos, a coger tabaco Hay quienes de frente, vienen con traganos, no es un menorito ¡Ey! Que lo tenga caro Vamos, güey I'm gonna die, güey ¡Ey! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Aya! ¡Aaah! 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 ¡Vamos, güey! ¡Coporocoporo! ¡Ay, son muertos! ¡Para la loca! ¡El mar y se hará! ¡Y el mundo a caír! ¡Y el mundo a caír! ¡Si no lo digo, reviento! ¡Ya ándale, afina más la trompeta! ¡Sóngase del oficio! ¡Pero tócala con un poquito de más encanto! ¡Ay, Dios, ni lo habéis hecho un santo! ¡No vea lo lleno de reír! ¡Eso es! ¡Señores, el capitán es el último que abandona la nave! ¡Pon los cojones! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y después de haber llegado de la luna Pa' venir a conquistar nuestro planeta Qué curioso que yo sea el conquistado Porque me quedo aprendao' de tu caleta Y aunque quise destruir tu monumento Carretera, parque, plaza y jardines Mejor me llevo en mi platillo El olor de la Alameda Un trocito de tu playa Una gorra marinera Un tanguillo y por supuesto vuestras gracias Y el que me ha enamorado Loquito me ha dejado Porque Cadiz Cadiz es de otra galaxia Porque Cadiz Cadiz es de otra galaxia Ya se acaba la misión Y ahora empieza otra mejor Que la que me habían mandado Porque el ratito que he echado El ratito que me ha echado Se me ha pasado volao 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 Pero no me quise Encontro de indispensación No me quise Complea ConCO